muy buenas tribus que tal estáis como lo lleváis como veis estamos con este volkswagen t-cross el sub más pequeño de volkswagen made in spain hecho en la taben hecho en pamplona que afronta una serie de renovaciones tanto estéticas como mecánicas que le hacen seguir siendo uno de los sub más valorados y con más ventas en este mercado de una categoría ya de una categoría ya de por sí que copa los primeros puestos en ventas para empezar destacaremos chicos que las motorizaciones diésel han desaparecido os vamos a contar los niveles de equipamiento los precios los acabados del más pequeñín de la familia de la casa de volksburgo hoy en la tribu estamos con este volkswagen t-cross ocasión montamos el motor 1.1 de gasolina que rinde 110 caballos y monta una caja manual de 6 velocidades este coche trae lo justo lo necesario es un vehículo muy versátil y lo que demanda el cliente coches fiables incorpora un par de sistemas de seguridad que son los más necesarios a mi juicio económico si es posible y con unos consumos muy ajustados en esta ocasión no tenemos nada electrificado nada híbrido tenemos la etiqueta c pero estamos muy c de contentos vámonos a dar una cita con este t-cross soy bachiré bueno buenas familias soy pachilecuena que tal estáis bueno pues aquí estamos dentro de este pequeño gran sub de volkswagen y os vamos a pasar a relatar todo lo que nos ofrece todos los equipamientos y todo lo relativo a datos mecánicos precios como siempre toda la información aquí en la tribu soy pachilecuena y un día más estas son nuestras pruebas de vehículos nuevos hoy con este volkswagen t-cross 1000 tsi 110 caballitos en su acabado advance queremos destacar chicos en esta versión advance la parte trasera que como veis ha experimentado un cambio bastante notable incorpora tecnología led en los focos de atrás podéis observar que tenemos pues sensores aparcamiento detrás y aquí tenemos este maletero chicos qué nos da una capacidad máxima de 1200 con los asientos abatidos lógicamente y una mínima de 423 que no está nada malo y bueno pues quitamos la bandejita nos encontramos lo de siempre el kit anti pinchazos aquí tenéis triángulo aquí tenéis ya sabéis ya sabéis compresor y el kit anti pinchazos chicos por lo demás ya os digo 423 litritos que para cuatro personas viene fenomenal lo justo es un vehículo que se puede adaptar perfectamente tanto al terreno urbano como si queremos darnos un viajecito así que vamos a continuar describiendo el interior que esta vez ya os lo digo viene con lo justo pero no le falta de nada es una paradoja no es la verdad vamos a por ello no bueno aquí tenemos un detallito del cuadrito de mando chicos como veis este volante que es precioso esta parte la tenemos en cuero y esta parte con acabados de aluminio digamos que esta es la versión media el equipamiento medio el advance vale veis chicos en este caso el park asist es el sistema antiguo el sistema habitual que son simplemente los sensores este tic cross como veis es completamente sencillo en todo desde el sistema infotainment hasta el cuadro que es analógico y simplemente tenemos esta información aquí de hecho bueno pues aquí tendríamos para ajustar la fecha la hora y para resetear los viajes vale entonces todo se maneja desde este precioso volante eso sí que está muy bien logrado muy bien conseguido y la verdad es que el diseño lo han clavado y desde aquí manejaríamos todo 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 lo relativo al control de velocidad y aquí activaríamos o desactivaríamos los sistemas de ayuda a la conducción es decir el cambio en voluntario de carril veis desactivado y activado desactivado y activado y ahí estamos la cercanía de vehículo también vale desde aquí también manejaríamos el volumen chicos de la radio todo esto en esta cuadra de aluminio que es muy muy bonito también formas de visión le damos aquí a view si os fijáis es muy sencillito no hay nada muy sencillito desde aquí pues bueno iríamos viendo las diferentes opciones estado del vehículo datos del viaje asistentes también desde aquí la navegación el audio el teléfono todo esto desde la consola central vale el cuadro de mandos que es analógico y ahora bueno y las ruletas ya pues como siempre ya sabéis si habéis visto el clásico limpia para brisas no tiene nada más regulación de intensidad y el lava limpia lunetas trasero vale y aquí tendríamos intermitencias y aquí del tirador de la puerta con esta imitación a carbono diríamos así y la botonera sencilla de los eleva lunas y el control de espejos chicos temperatura climatizador bizona y aquí el infotainment que es bastante sencillo chicos aquí pues lo que estamos acostumbrados freno de mano y palanca de cambios para que más las plazas de atrás pues son más que suficientes para que tres personas en este caso como veis la altura que tenemos no impide que el tercer pasajero vaya cómodo no 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 Gracias por ver el video.